es un vídeo como les digo hoy 13 de noviembre viernes 13 de noviembre del 2020 son como las tres y media de la tarde más o menos me metí aquí al baño y quise grabar este vídeo porque en un futuro se los voy a mostrar en un grupo pack me voy a regresar a este vídeo y les voy a decir si se pudo recién comencé con esta con este viaje de pérdida de pesos round 2 ok así que vamos a ver cuánto tiempo me tarda entonces yo mostrarles voy a voltear la cámara y les voy a mostrar a qué es a lo que me refiero y por qué razón estoy haciendo este vídeo ok no hay inglés porque miren aquí estoy aquí estoy yo y quiero que vean esto este pantalón que no me queda este pantalón es el pantalón que me puse cuando nos tomamos las fotos familiares en méxico que después les voy a mostrar por ahí y ahorita quiero que vean 11 meses después como no me queda en lo absoluto de todo el peso que he subido ya definitivamente de aquí no me lo puedo subir me queda súper bajo así que es esta marca es el que tiene aquí una t nada más para que vean este pantalón es el que me voy a probar después les voy a mostrar hola hola buenos días hoy es el día miércoles 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 16 de diciembre aquí tengo el famoso pantalón que ya miraron en el otro clip el pantalón con la t aquí el pantalón con los cuatro botones es un pantalón miren aquí está recuerden que éste me quedaba como está acá cuando la última vez y así que y como quiera me lo puedo dejar ahí sí como pueden ver tengo mucha flacidez pero ahí vamos ahí vamos hola hola buenos días aquí yo con ustedes reportándome esta mañana del día 24 de diciembre día de nochebuena ahorita son las 8 30 de la mañana y lo primero que quiero hacer es pesarme para así dejarles saber cómo voy y yo también para saber el progreso de mi pérdida de peso nada más rapidito inicié con este proceso el día 7 de noviembre de este año con un peso de 2 18.6 218 libras con 6 onzas así que hoy 24 de diciembre aproximadamente seis semanas y media casi siete semanas después me voy a pesar para ver cuánto es lo que pesó así que vamos a pesarnos 201.3 así que peso 201 libras lo cual quiere decir que he bajado un total de 17 libras en seis semanas y media lo cual estoy muy contenta también me quiero medir un pantalón que ya no me quedaba a mí quiero ver cómo voy con eso así que ahorita que recordé hoy 24 hace un año que me puse ese pantalón y por aquí les voy a dejar a una foto del día 24 de diciembre del 2019 cuando yo traía ese pantalón puesto y también por ahí van a ver cómo me quedaba ese pantalón hace poco que no me cierra para nada y pues hoy 24 de diciembre del 2020 me lo quiero medir para ver qué tal así que espérenme ahí tantito deje venir a medirme el pantalón no lo tenía planeado pero voy a aprovechar de una vez ahorita que recordé y medírmelo a ver qué tal qué tal me queda 17 libras menos también siento que he bajado un poco de pulgadas miren miren este es el pantalón no se se va a poder apreciar aquí traigo mi underwear miren y vamos a ver pues ya como quiera ya me cierra ay no puede ser posible sí dios mío santo de mi corazón no lo puedo creer tiene esta tiene esta y ya me cierra oh my goodness miren ah oh jesus ya me queda miren ya si me agacho ay dios mío déjenme y agacho la cámara poquito ay ay padre ya me cierra ay dios mío santo si vieran qué felicidad siento ahorita de que miren el pantalón ya como me queda y tiene como dos semanas que traté de ponérmelo no dos o tres semanas y nada más me cerraba el botón de arriba pero me siento tan contenta que no tienen una idea que ya este pantalón hoy me haya subido me haya cerrado los cuatro botones es una sensación tan buena porque eso demuestra que ha hecho progreso ha valido la pena los cambios y en seis semanas casi siete hoy es jueves el sábado se harían las seis las siete semanas desde que empecé así que en siete semanas ya todas las pulgadas que perdí así que esto esto es lo que más me motiva a seguir echándole ganas a ver resultados más que más que libras que bajado son pulgadas también y eso me hace súper feliz no tienen una idea ahorita el sentimiento que tengo de que ya de haberme estado así el pantalón ya me cierra quiere decir que bajé perdí también muchísimas pulgadas y ahora me arrepiento de no haberme tomado mis measurements para ver cuanto medida pero esto 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 es el ejemplo perfecto de que agarren una prenda de ropa que no les quede y ya cuando cierren lo que hay que hacer y ya no tienen que hacer que ya les quede, quiere decir que están haciendo muy bien, así que miren, me cerró mi pantalón, cuatro botones, hoy día 24, Nochebuena, este es mi regalo, que este pantalón me haya cerrado y me haya quedado, porque me siento súper contenta, así que muchísimas gracias, también a ustedes que a pesar de que no estoy súper delgadita, me han echado porras, me han puesto sus comentarios, a mí sus comentarios me importan muchísimo, cuando me dicen, échale ganas, si se puede, vas muy bien, todo eso a mí me hace muy feliz, muchísimas gracias a ustedes también por ver mis videos, por compartirlos, por mostrarme su cariño, eso significa mucho para mí, así que gracias y estamos, esto solamente, ahí vamos, ahí vamos, vamos a seguir echándole ganas y nos estamos mirando, cuídense mucho, bye bye, hasta la próxima. Gracias.